Hola mis amores, estamos aquí una vez más y esta noche no vamos a hablar de la Casa de los Famosos Vamos a hablar acerca de lo que están viendo allá atrás, lo que pasó anoche Con la caída de ese tremendo puente, que es el Key Bridge, que está en Pittsburgh Y la manera como se colapsó Ustedes vieron el video aquí, ustedes pueden ver como se... Miren, ve, que horror, como se cayó ese... Miren, que terror, que horror, me muero Miren que horror, que cosa tan horrible lo que pasó en ese puente de Pittsburgh, Maryland Yo me crié en Nueva York y yo cuando venía para el sur, iba para Maryland, para Pittsburgh Siempre pasé por ese puente muchas, muchas, muchas veces Y quién iba a pensarlo que anoche cuando lo vi, no lo podía creer que el puente por completo había colapsado, ¿no? Al 100% La pregunta aquí es, no entiendo sinceramente Cómo ese barco de carga, de cargo, estaba pasando debajo Ese barco de carga, ustedes ven y está súper alto Que era notorio que no podía pasar debajo del puente Miren que cosa tan inmensa, cómo eso va a pasar debajo del puente Usualmente cuando hay puentes así, hay señales de que dicen, pues, botes solamente a tres tamaños pueden pasar En este caso, ese tremendo, pues, barco de cargo, literalmente Trató de pasar por debajo y no pudo porque era demasiado alto Dicen de que minutos antes llamaron a la guardia, a los oficiales, los del barco Dijeron lo que estaba pasando y trataron y cerraron el pase de carros Pero habían carros que ya estaban en el puente Que lastimosamente una vez que el barco este, miren, ve Literalmente colapsó con, chocó con una de las columnas del puente Y ese puente es grandísimo, chicos Porque yo he manejado por ese puente no sé cuántas veces Uf, decenas Pero el barco, ese barco de cargo, ustedes ven que golpea una de las columnas Y, pues, el puente se cae por completo, ¿no? Uno no entiende cómo, pero dicen que supuestamente la persona, el capitán que estaba manejando ese barco Pues llamó por ayuda y gracias a Dios que cerraron las esquinas Para que no entrara más gente Pero los carros que ya estaban ahí en el puente, pues, cayeron al agua A esa agua helada, helada, helada Ayer dijeron que habían como 20 muertos que habían fallecido Pero hoy día dijeron que era como de 8 a 10 No se sabe la cantidad exacta Porque los carros, pues, que estaban ahí arriba Cayeron completamente al río A ese río Horrendo y frío Y la gente que pudo haber salido del carro No creo que hayan aguantado el frío A pesar de que fueron a ayudarlos en la noche Yo creo que el impacto fue bastante Porque es un puente bien alto Y literalmente yo no entiendo cómo eso pudo haber pasado Hubo rumores alegadamente de que, pues, supuestamente esto no fue algo de casualidad Dicen que esto fue a propósito como un ataque Yo lo dudo que haya sido un ataque Pero de todas maneras no da sentido Como un tremendo barco de carga va a entrar Va a tratar de pasar debajo de ese puente que están ahí Y como no puede, pues, viene y se estrella con la columna Y se desvanece y se colapsa por completo el puente Con las personas que estaban arriba Cayéndose al agua fría Porque esa agua es cerradísima Así de que Los conspiranoicos dicen que ha sido un ataque Yo no creo, no sé, no quiero creer Pero de que fue un accidente Fue un accidente bien estúpido A la persona o a la compañía Que son dueños de eso Del barco Tienen que ser literalmente Fire sacados Porque una persona sabiendo cuánto cargo tienes Y de alto Y saber de que ese puente Tiene la altitud donde dice Este puente es lara, lara, lara Tú no puedes pasar si tienes más alto Y ya por eso que se estrelló Habrá perdido el control O el, no se sabe Todavía están investigando la La policía Y todos los de Todos los de A Pitzer Miren, ven cómo se cae Es que no lo puedo creer Como un juguete Qué terror Ay, Dios mío Las cosas que pasan en la vida Pero Ya vamos a seguir Ya conseguiré más Esta información Acerca de esa De esa cosa tan horrenda Que pasó anoche En el Key Bridge De Pittsburgh En Mis más condolencias Mis más sinceras condolencias A todas las familias Que han perdido Esa noche Que perdieron una persona Que estaban caminando Si no caminando En su carro Que cayeron al agua No, qué pena Porque eso no se le decía a nadie Uno nunca está seguro En ningún sitio No, cuando llega la hora Llega la hora Y no hay nada que podamos hacer Así de que Cuídense mucho Los quiero mucho Gracias por ver mi contenido Regálenme Un dedito para arriba Déjenme un comentario Aquí abajo Acerca de qué es lo que ustedes creen Acerca de ese De ese puente Que colapsó anoche Y si es un ataque Que fue O si no No lo es Solamente fue un accidente Simple y llanamente Los quiero mucho Que tengan muy buenas noches Y nos vemos mañana En el próximo vlog Besitos como siempre Bye